Seguimos analizando lo que fueron las elecciones del domingo, esta vez con Roberto Bachman, él es analista político, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP. Muy buenos días, Roberto Lucía Genoves y Jorge Mouret, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día a los dos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, primero, ¿dónde consideras vos que estuvo la clave para que Sergio Massa haya tenido esta remontada, este famoso dar la vuelta que se habló mucho? Dar la vuelta. Hay varios factores, vamos a hablar, primero, yo diría, es el factor fundamental, digamos, político. Unión por la Patria, la campaña de Sergio Massa, venía detectando, ya se venía desde el año 91, mucho votante peronista enojado, mucho votante peronista desilusionado, que estaba votando a Milley, que va a votar a Milley, para que tengas una idea, Milley en la base, ahora habría que analizar esta nueva base que es otro fenómeno, que es otro fenómeno totalmente distinto, pero en la base de votantes, el aspaso, la mitad de sus votantes eran 3% de votantes propios, sabemos la memoria del partido duro de lo que él planteaba, 12 puntos venían de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio sacó 40% en las elecciones de 2021 y 28% en la sumatoria de Patria, y los otros 10 segundos, la otra mitad de su base de votantes que lo llevó a ganar, las pasos a ser primero, las pasos, vamos a decirlo de esta manera más concreta, son votantes peronistas, y donde reciben la mayor parte de los votantes peronistas, y acá viene la primera clave, en la provincia de Buenos Aires. Entonces el primer aspecto que tenemos en cuenta es el resultado de la provincia de Buenos Aires, que quizá también fue sorpresivo, y quizá hasta lo sorpresivo creo que lo más, ¿no es cierto?, sacar arriba del 45% de la provincia de Buenos Aires, y prácticamente sin corte de boleta, fue 45%, en general hubo algunas excepciones obviamente, pero muchos municipios, incluso más de 45% llegó a ser, hubo municipios como Florencio Varela, como el Azatel, como La Matanza, que estuvimos por arriba del 40%, Varela llegó al 56%, perdón, en intendencia, y prácticamente lo mismo, el gobernador. Clufos, este, plírico, por ejemplo, ganó Bahía Blanca, este es el primer factor, el factor que más se entiende, porque es un factor político-territorial, límite de ver cómo fue la campaña, y la campaña fue generar ciertas medidas concretas y mostrar a la gente dos cosas muy importantes con respecto a esas medidas, que no tenían solamente un comportamiento electoral, y que este era el modelo que más se iba a utilizar si llegaba a ser presidente, o sea, tratar de mejorar las cosas de la gente, tratar de mejorar, que no se pague las ganancias, y ahora de bajar la inflación, que es una realidad que tiene que ver muchísimo con cómo se van a pagar frente al Fondo Monetario Internacional, y mejorar salarios, mejorar ingresos de la gente, que esto se llama mejorar la fuja distributiva. Roberto, por lo menos una observación que, en base a tu análisis, y un poco el análisis que uno puede llegar a sacar de lo que fue la campaña, este último tramo, y los resultados, es que parecería que el sello de la victoria de Masa es, por un lado, el peronismo, el masismo, pero no aparece el kirchnerismo, o pensás que sí? Bueno, ahí está el tema, ahí está el tema. Bueno, me parece como que lo que intenta Masa, por lo menos el primer discurso de Masa, vos pensás que el domingo a la noche empezó el otro tramo de la campaña, una campaña planteada en tres tramos, el primer tramo era un buen resultado en las PASO, quizás ser elegido el más votado, esto no le salió a Masa, el segundo tramo, dar la vuelta, ponerse muy cerca, entrar en la balotaje, ponerse muy cerca, el segundo objetivo, dar la vuelta, bueno, se le cumplieron los tres objetivos, no solo se puso cerca, sino que le dio vuelta. Y empezó la campaña con el discurso del domingo a la noche, obviamente son discursos de campaña, porque no está ganada la elección, por más que haya ganado vuelta, por más que haya ganado, por mucho, bueno, tenés el 37% de los votos y tenés que llegar al 50 más 1, entonces ahí empieza la estrategia de cómo vamos a buscar, así como la estrategia de dar la vuelta era qué segmento vamos a buscar, bueno, ahora cambia totalmente, porque ese segmento está mucho vino, que era un poco por venir, pero muy poco ya, que votó alrededor del 77%, hay datos muy contradictorios, empezaron por el 75%, después lo subieron, habría que ver ahora en el discurso en definitivo exactamente cuánto votaron. Esto es muy importante, porque más del 80, 81, 82% sería un milagro en un balotaje, porque el balotaje siempre tiene un poquito menos de participación, hay mucha gente que no quiere votar el balotaje porque tiene imagen negativa de otro candidato. Seguro. Ahora, en ese discurso de campaña, dijo algo muy claro, me parece que Marcia volvió en parte a su discurso originario, saltar la grieta, y empieza a hablar a la hecha de venida del medio, que hoy está ahí parada, ¿cierto? Acá tiene dos polos, digamos, hay un polo en el peronista muy importante, que es a donde vas a buscar, a brevar votos de ley, con acuerdo o sin acuerdo, con Macri, el acuerdo con Macri me parece que es una cosa poco probable para esta etapa, poco probable, porque Macri con ese acuerdo, no solamente le entrega el certificado de defunción adjunto por el cambio, sino que lo acompaña hasta la puerta del cementerio. Esta es un poco la situación. Pero bueno, ¿a dónde van a buscar cada uno de ellos los votos? ¿Y cómo los va a buscar Massa? Y Massa ahí lo que plantea es saltar la grieta, no habló, no habló, no habló, no dijo la palabra que se dijo, no dijo mucho la palabra peronismo tampoco, habló más de desarrollo que de otra cosa, buscando una amplitud ahí, pero habló, sí, sí habló, y le corrió largo de alguna manera a Mireia, y eso también es importante, porque le puso enfrente, y acá estás diciendo que voy a venir por el kirchnerismo, y acá el kirchnerismo ya no está más, eso es otra cosa, el kirchnerismo es una cosa más amplia, es un acuerdo más amplio, habrá que ver cómo reacciona Cristina acá con eso, ese es el espacio de una respuesta. Roberto, te hago una conjunta en esto, el hecho de que Massa haya dado su discurso prácticamente solo con su familia, ¿te parece que va un poco también a esta cuestión de limpiar de kirchnerismo la imagen de lo que queda en la campaña? No solo eso, no solo eso, la soledad de Massa en castro al discurso, le llevó a la familia al final y tenía otro objetivo, yo creo que cada paso de Massa, está muy bien hecha la campaña de Massa, les quiero aclarar desde el punto de vista técnico, y no es fácil estar solo en el escenario, la soledad en el escenario, pero en el peronismo tiene un nombre, conducción, el conductor está solo, el conductor es uno solo, el conductor no necesita nadie alrededor, el conductor es perónimo, desde el 45 años en la iglesia hasta su fallecimiento, 74, el conductor fue menudo en el peronismo durante una década, mientras se ha gobernado, con el modelo que se ha criticado, porque fue ultraliberal en el modelo económico, pero Menem manejó el peronismo, manejó al movimiento sindical, y después los Kirchner se manejaron, y ahí también se aleja de los niños, sin decir nada, sin decir nada, acuérdense que Alberto tuvo que subir con Cristina, entonces yo creo que acá está la diferencia fundamental, y el último paso que da que subir a la familia, es mostrar la diferencia entre el peronismo y el gay, ¿no es cierto? La familia como concepto fundante de la organización política, ¿no es cierto? como un objetivo sustancial, y en segundo lugar, la familia como concepto de contención, el rol del Estado, que tiene el peronismo, que es los argentinos somos una gran familia, ¿no es cierto? El principio peronista, primero la patria, después los hombres, siempre el movimiento. Roberto, con Lucía estábamos hablando recién, y una de las preguntas que quedó en el aire, que queríamos trasladártela también a vos, es si Milley llegó a su techo. Bueno, es difícil saberlo, pero yo creo que no ahora. Miren, la Argentina tiene una característica, les guste o no les guste, por eso yo siempre me molestó hasta veces la palabra, la grieta, la palabra de la grieta, no hay una grieta en Argentina. Es un tema de polarización, esto ocurre en todo el mundo, no es que somos tan distintos a los demás, que hasta tenemos una grieta. Una grieta sería una división bajante, ¿no es cierto? Es como una quebrada, como la que hay en el norte argentino. Lo que hay es polarización, esto es histórico en Argentina, es el nacimiento, pero histórico en todo el mundo, así como en algún momento, izquierdas y derechas, así como hoy, que no hay ya más izquierda y derecha, hay progresismo y conservadurismo, digamos, como dos. En la Argentina no existe ese cronismo-anti cronismo. Esta es la realidad argentina, porque Argentina pasó el cronismo, el cronismo dejó una importancia muy particular en la Argentina, la modernización argentina, creó el movimiento sindical, dicho sea de paso, porque veo que había muchos sindicalistas en el acto, ¿no? Cosa que hacía mucho que no se veía en los actos políticos. Y esta es la realidad. Y ese cronismo-anti cronismo es 40 y 40. Pero así, destructural, o sea, es muy raro, por eso era muy raro que cronistas vote a Biley. Hoy, el más ha logrado, con este casi que el 17%, y creo que el objetivo de llegar al 40 va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahí está bastante cronista que ahora sí encontró cuál es su líder. Ahí lo tiene, lo tuvo claro, lo mostró en el primer acto de campaña, en el discurso, que fue, yo creo, un triunfo para eso, porque si había peronistas que todavía no estaban convencidos de votarlo, yo creo que el domingo se convencieron. ¿Y a dónde va mi ley? Va a tener solito, le va a llegar el otro 10%, que es el antiperonismo que puede ser un poco más. Y esto de llegar a mi ley, no por mi ley, porque de ahí viene el tema, ¿hasta dónde va a tener miedo la gente de votar a mi ley? Hay muchos antiperonistas liberales que no tienen muchas ganas de votar a mi ley, y habrá que ver hasta dónde va a llegar mi ley en eso. Por eso digo que el hecho de mi ley, hoy vamos a ver cómo lo construye mi ley ahora. ¿Cree? Si le dice hablar una cosa que está haciendo, cosa que está haciendo, no habla más de la casta, no habla más de la motosierla, habla bien de Macri, que nombró 10 veces la palabra cambio, y 8 veces la palabra juntos, o sea, cuidado con los símbolos y signos. Así que me parece que ahí está yendo a seducir a ese electorado antiperonista. Pero la presa mayor acá es lo que existe en el medio, porque por eso yo hablo de polarización. Donde hay polarización queda un sector en el medio. Hoy es aproximadamente un 10%. Y ahí es donde van a tener que seducir tanto Massa como Milley. Para seducir a ellos, me parece que Massa tiene más resto, tiene más imagen de presidente, tiene... Ustedes tienen lo que hizo Massa ayer a la mañana, una conferencia de prensa para periodistas... Con medios internacionales, sí. Y bueno, ¿y esto para qué? Para empezar a acopar también a las tapas de los diarios internacionales, que hasta el sábado, hasta el viernes pasado, daban por sentado el extraño fenómeno de la ley en Argentina, que iba a ser presidente sin necesidad de balotar. Hoy esos diarios están bastante sorprendidos. Massa justamente aprovecha eso para posicionarse. Roberto, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Más avanzada la campaña, te volvemos a convocar para ver cómo se fueron realineando después del balotaje. Vamos, sí, claro, esto recién empieza, por supuesto. Vale, te mandamos un saludo grande. Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Pasa Roberto Bachman, analista político y director de CEO del Centro de Opinión Pública, por...